¡Vamos! 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 ¡Venga, para bailar! Venga, para gozar ¡Venga, para bailar! Venga, para gozar ¡O vine la preciosa! ¡O vine la romposa! ¡O vine la preciosa! ¡O vine la romposa! ¡Con el paciente a favor, pon el paciente allá! ¡Con el paciente a favor, pon el paciente allá! ¿Muye bien de la cintura? Voy bien también lo haciendo ya, voy bien de la cintura, voy bien también lo haciendo ya. Voy también lo haciendo ya, voy también lo haciendo ya. Voy bien también lo haciendo ya, voy bien también lo haciendo ya.